Gracias por haber concurrido al municipio a que podamos transmitirle a la población en esta ocasión, bueno, de cara al día domingo 19, en el cual este año que ha sido bastante largo a nivel de elecciones, electivos, el domingo tenemos, como todos sabemos, la segunda vuelta a nivel presidencial para decidir quién nos va a dirigir o destino en los próximos cuatro años, y como en cada elección hacemos del municipio, bueno, recordamos ciertas condiciones que la normativa prevé respecto al desarrollo del comicio, todo lo que rodea el comicio. Como siempre también apelamos a la población a que, bueno, transitemos el día domingo en paz, en orden, que tratemos de votar, que concurramos a votar y que hagamos el ejercicio del derecho al voto, que en nuestra democracia ya 40 años nos ha costado muchísimo recuperarla y bueno, yo creo que como lo repetimos permanentemente, los argentinos definitivamente la tenemos consolidada y queremos seguir transitando ese camino. Así que, bueno, le voy a dar la palabra a Rodrigo, que de Comercio va a dar algunas pautas, y después a Marcelo para que también brinde los detalles en torno a la seguridad. Bueno, buenos días a todos, buenos días a la audiencia, a la población en general. Bueno, comentar un poco que la veda electoral arrancó hoy a partir de las 8 de la mañana y va a durar hasta el día domingo, pero bueno, la pregunta siempre que me es referida es qué va a pasar con los comercios. Con la cuestión comercial, bueno, se sabe que a partir del día sábado arranca la veda la provisión de venta de bebida alcohólica a las 8 de la noche para los comercios minoristas, pero para los comercios que son gastronómicos, dicha provisión va a regir hasta las 0.0. La otra gran pregunta que me hacen también es si los comercios del día domingo van a poder abrir sus puertas. La respuesta es que sí, lo que siempre aconsejamos tanto con Marcelo y con todo el equipo de acá municipal, es que esté anegado el acceso a la venta de bebida alcohólica ese día, o por lo general que tengan tapada esa góndola para no encontrarse con un conflicto en la caja. Así que, bueno, sin mucho más para decir, apelamos a la responsabilidad del comerciante, a la responsabilidad también del que va a ese comercio para no entrar con ningún conflicto y llevar la jornada electoral lo más tranquila posible. Así que bueno, Marcelo, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos y la ciudadanía en general. Bueno, no, simplemente reiterar lo que ya han dicho mis compañeros. La veda electoral ya tiene el horario, la veda del expendio de bebidas alcohólicas también. La oficina del juzgado de faltas de la municipalidad va a permanecer abierta desde las 8 de la mañana del día domingo hasta las 6 de la tarde del mismo día para recepcionar las exposiciones civiles. Los servicios de emergencias van a estar funcionando con normalidad, llamémosle monitoreo de tránsito y obviamente de la policía comunal. Y bueno, nada, pedirle la colaboración a la ciudadanía para que todo transcurra en paz, con calma. Y estimamos, estimamos que para el día domingo a las 21 horas los resultados ya deberían saberse. Y más allá de ellos, que a lo mejor amerita que salgan a festejar o no, bueno, que lo hagan con tranquilidad, sin violación de normas, como se hace habitualmente. Así que reitero, la oficina del juzgado de faltas municipal está abierta para las exposiciones. Los servicios de emergencias son normales a cualquier día y a cualquier fin de semana. Y bueno, esperemos que la sociedad acompañe y ayude para que no se colapse todos los sistemas municipales que tenemos que intervenir. Muchas gracias.